Ay si papaleo, aquí deshiervando estas maticas papaleo, usted sabe, limpiando estos jardines, estas mujeres papaleo, limpiando estos jardines papaleo, buscando vida papaleo, usted sabe, hay que buscar vida papaleo, yo no tengo las manitos, mire papaleo, mire, mire las manitos mías, mire, 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 ay, mire, dice eso los pelados que tengo en los dedos, mire, ay carajo papaleo, yo a mí me doy pena, nada de juego, trabajo bruto para mí papaleo, porque aquí no hay que coger, usted sabe, aquí no hay que coger papaleo, nada, aquí no hay que coger nada, aquí, aquí no hay vida papaleo, aquí lo que se pasa es mucho trabajo papaleo, mucho, mucho trabajo, caramba, consíganme un trabajito allá que sea de botar mi agua allá, caramba, lo que me estoy es maltratando, los riñones me están matando papaleo a bajar, deshiervando, usted sabe, deshiervando papaleo, desde las 5 de la mañana tirada y jodiendo papaleo, bromando con la basura papaleo, usted sabe, cómo amaneció usted papaleo, cómo amaneció, le tiré a las 5, perdóneme, usted estaba seguro con ese frío acostado, chico, 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 chico